¿Qué pasa gente? Tivo y Wiki al habla. En el vídeo de hoy vamos a hacer el reto del D4. Os estaréis preguntando ¿en qué consiste este reto? Vale, pues este reto consiste en poner una semilla que ya tengo elegida en el que el primer objeto que tú te encuentras en la sala del tesoro es el D4. Y lo que vamos a hacer es que cuando lo tengamos cargado, siempre que lo tengamos cargado, vamos a usar el D4 y vamos a ir cambiando continuamente los objetos pasivos que tenemos en nuestro inventario. Realmente no es un reto, es simplemente para ver cómo va y si seguramente sale algún vídeo gracioso. Y obviamente yo estoy ahora mismo en directo, entonces si no queréis perderos ningún directo, pues os recomiendo que vayáis a mi canal de la Plataforma Morada y me sigáis. Y lo dicho, vamos a ello. Así que nada, vamos allá con el reto del D4. ¿En qué consiste este reto? Vale, lo que vamos a hacer, aquí tenéis obviamente el D4, es una semilla que tenía ya buscada para empezar con el D4. ¿En qué consiste el reto? Realmente no es un reto porque no es algo difícil, es simplemente una curiosidad de ver con qué build acabamos. Consiste en que yo siempre que tenga el dado activado, o sea, siempre que tenga el dado cargado, vamos a cambiar la build. No vamos a hacerlo ahora porque obviamente no tenemos ningún objeto pasivo, porque el D4 es lo que hace, es cambiar tus objetos pasivos por otros. No hay más. Eso es lo que hace. Entonces vamos allá. Vamos allá, vamos a derrotar a la caquita esta. Esta, posiblemente las caquitas estas sean los bichos que más me gusten de este juego. Me parecen muy graciosas. Y nada, eso. Obviamente yo ahora mismo estoy así en directo. Si no queréis perderos ningún reto más, ningún directo que haga, seguirme en la plataforma Amorada. Y nos vemos allí casi todos los días. Y obviamente el proyecto principal de este canal es los vídeos de TikTok, la wiki que estoy haciendo en TikTok. Exclamación TikTok para poder acceder al link. Y en la descripción también dejaré, vamos a tener cuidado con estos que empiezan a acelerar muchísimo, como acabáis de comprobar, y pueden ser un problema. Y en la descripción dejaré también el canal de TikTok, donde estoy... Ya que estoy, ya que... Ya que ahí dejaré el link directamente al perfil detector. Y efectivamente, como tú bien dices, Delos empieza directamente con el D4. Lo que pasa es que no tengo desbloqueada a Delos y me apreciaba mucho hacer ese reto. Luego, más adelante, sí que podemos hacer el reto de a través del D4 con Delos, obviamente, pero ahora mismo lo vamos a hacer así. Y nada, vamos a empezar, vamos a seguir, vamos a ir limpiando las salas. Esto no hay ningún problema, es una sala muy fácil de esquivar todos los enemigos. Los jamoncitos, tenemos que tener cuidado con ellos, sobre todo porque si se juntan muchos, te puede pasar como me acaba de pasar, que hay lágrimas que no tengas en cuenta y te acaban golpeando. Aunque sea una sala muy sencilla, hay que tener cuidado con toda esa cantidad de lágrimas que sueltan. Creo que se acaban de quemar, no se acaban de quemar con el fuego, efectivamente. Han hecho, el fuego ha hecho el trabajo por mí, por lo tanto me lo hace la vida más fácil. The Hound. El bueno de The Hound es un jefe fácil, bastante fácil, te doy que decirlo. El único problema que te puede dar son los dos fantasmitas que salen ahora. Porque tienen un movimiento un poco errático, se mueven un poco según tus movimientos y puedes tener problemas. Pero, ahí lo ves, en un principio es sencillo. Y vamos ahora contra el bueno de The Hound, que es un jefe un tanto tedioso, no difícil. Es tedioso porque hay cheque pizza con un 3.50 de vida, un tier delay de 10 y resulta un poco complicado acabar con enemigos que tengan tanta vida como es The Hound. Y, además, teniendo en cuenta que no siempre podemos estar disparándole las lágrimas. Eso sí, es bastante sencillo según su movimiento, porque tiene un movimiento horizontal, como estáis viendo. Y solamente lanza Princeton y una ráfaga de lágrimas. Entonces, pues nada, con un poco de paciencia es bastante sencillo acabar con él. Vale, ya hemos acabado con él. Nos da The Lunge, que nos viene bastante bien, porque nos da un corazón. Da un corazón y vamos a cambiar ya el objeto. ¿Qué nos da? Nos da The Belt. The Belt es un objeto bastante bueno porque nos da velocidad de movimiento. A ver, no es el mejor objeto de velocidad de movimiento, pero no está mal. Todo hay que decirlo. No viene bien ahora. Vamos a recoger los corazones grises o de alma, como queréis llamarlo. ¿Qué dejamos? Uy. ¿Qué dejamos aquí? Podríamos haber usado, ahora que lo pienso, el D4 para poder cambiar el objeto que nos dio el jefe. Igualmente es un objeto que me gustaba. Me gusta tener vida extra. Entonces, nada. Vamos al siguiente piso. A ver, que nos encontramos con el siguiente piso. Tenemos dos posibilidades, izquierda o arriba. Vamos para arriba. Vale, aquí arriba tenemos que tener cuidado con las caquitas estas. No hay ningún problema. Es sencillo de esquivar ese pequeño dash que hacen. Lo que tenemos que tener cuidado es de esquivar a las caquitas pequeñas cuando esquivamos el dash de la caquita grande. Pero no es ningún complicado. No es complicado. Ya hemos acabado con ellas. Os dije que era bastante sencillo. Y nos da una píldora a esta habitación. No soy muy amigo de las píldoras porque siempre suelen ser o bien malas o neutrales. Pero bueno, hemos venido a jugar y vamos a ver qué es. X lado puede ser más. Neutral. Me interesa mucho. Esta sala es bastante buena. Tenemos una moneda de 10 junto con otras de 4 monedas de 1. Entonces vamos a usar una de las bombas. Para coger esas monedas. No soy muy fan tampoco. Yo recomiendo que no cojéis las monedas hasta que no paséis por la tienda. Porque en la tienda siempre podéis encontrar el 1 más 1. Y todas esas monedas que habéis encontrado ahí que se conviertan en dobles. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, tenemos el jefe ahí ya. Vamos primero a la sala del tesoro. Sin ningún problema por aquí. Vale. Esquivamos las moscas rojas que nos atosigan y nos persiguen. No hay ningún problema. Se esquivan fácil. Vamos a aprovechar para pasar ahora. Ahí tenemos una llave ahí. Que nos puede resultar útil en un futuro. Tener cuidado con estos saltarines. Porque son traicioneros a cuanto menos. Para los que estéis aquí en directo. Ya sabéis que son muy traicioneros. Para los que veis el vídeo en YouTube. Pues bueno. No sabéis de lo que estamos hablando. Hasta que decidáis venir a vernos aquí en directo. Todos juntos. Tenemos 24 monedas. Es un buen momento para pasar esa... Me interesa esa llave. Es un buen momento para pasar a la tienda. Pero seguramente tenemos una llave. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Esta sala es un infierno. Porque mientras que ellos sí que pueden saltar y atravesar las rocas. Nosotros estamos vendidos a intentar matarlos sin que nos golpeen en este pequeño laberinto formado por Edmund. Vale, cuidado. No toquemos el rastro verde. Porque el cual nos haría daño. Compañero. Estoy por aquí. No te vayas muy lejos tampoco. Que quiero matarte cuanto antes. Bueno, a ver si quieres saltar para acá. Vale, ya está. Perfecto. Otra bomba que nos viene muy bien. Uy, tenemos un... Yo a ese tipo de mosca la llamo escrotos. Porque es lo que parece. Y tenemos un super escroto aquí. Gigante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, mira, nada. Estaba diciendo... Vamos a la tienda. Vamos a abrir la tienda y a ver si podemos comprar una llave ahí. Pero bueno, si nos ha soltado una llave aquí, no hay ningún problema. Tenemos a dos pequeños grids aquí. Venas vericosas. No está mal. Otro objeto que podemos cambiar ahora en un futuro. Cuando tengamos... No, perdona. Vale, vamos a esperar. Vamos a esperar. Tampoco vamos a ser tan raudos. Y vamos a esperar a derrotar al jefe. Mira, tenemos otra petaquita ahí. O sea que vamos en esta prima sala. Vamos a poder cambiar la build un par de veces. Lo que vamos a hacer es... Enfrentarnos al jefe. Coger su objeto. Y si tenemos un buen también objeto de pacto. Pues también lo cogeremos. Y entonces vamos a cambiar la build. Vale, este objeto me interesa mucho y va a ser bastante gracioso jugar con ese objeto. Con... Ah, es un objeto pasivo también. Bueno, entonces lo cambiaremos. No pasa nada. Me parece bien cambiarlo. Podemos llevarnos una llave. Pero vamos a apretarnos al jefe ya. Monstruo. El pequeño monstruo. Es un jefe bastante sencillo. Como todos sabréis. Vamos a acabar primero con sus acompañantes. Con su consorte. Ahí hemos visto actuar venas vericosas. Que cuando nos golpean soltamos una ráfaga en 360 grados de lágrimas. Bastante tochas. Un segundito que me pica la nariz. Y vamos ahora a centrarnos al monstruo. Jefe bastante sencillo, como siempre digo. Jefe con mucha vida. Pero con una rutina de movimiento bastante predecible. Y muy, muy, muy fácil de aprenderse. Básicamente salta, lanza lágrimas y ya está. Con quien tenemos quizás un poco más de problemas es con su forma más evolucionada. Creo que se llama Super Monstruo o Mega Monstruo. No me acuerdo exactamente cómo se llama ahora. Pero ya sabéis de quién hablo. Que tiene un set de movimientos un poco más traicioneros. Pero sin ningún problema. Acabamos con él. Veamos que nos sale un muy buen objeto. Pero muy buen objeto. Pentagrama. Nos da daño. Y vamos a coger únicamente este objeto. El cual vamos a cambiar ahora. Y va a ser un poco inútil. Pero no pasa nada. Y nos da la llave infinita. Y una llave. Vale. ¿Y qué nos ha dado? Nos ha dado... El saco de bombas. La llave de las suertes. No me acuerdo qué hacía el móvil. Eso nos daba vida. Y también ese otro objeto. Pero no importa porque tenemos una petaca aquí. El cual vamos a volver a cambiar todos los objetos que tenemos. A ver qué nos sale ahora. Vale. No está mal. No está mal. La build que nos acaba de dar. No está mal. Eso sí. Hemos perdido todo el daño del pentagrama. Pero tenemos al bloody este. Que no me acuerdo muy bien cómo se llama. Al little chat. Tenemos a la larva negra. Tenemos reflection. Que es un vídeo... Ya hemos hablado de reflexión. En nuestro... En uno de los primeros vídeos de TikTok. Entonces seguramente todos los que estáis aquí ya sabéis cómo funciona. Porque lo habéis visto. Y tenemos el otro ítem. El ítem que me falta. No me acuerdo muy bien cómo se llama. Pero no pasa nada. Podemos hacer una cosa que he pensado. Que es comprar esto. Y volver a cambiar. A ver qué surge. Vale. Pues este sí que está muy bien. Holy Mandel. Tenemos la mosca que nos acompaña. La roja que hace un daño brutal. Tenemos a Little Rotten. Creo que se llama. Y... El resto de objetos. No sé si es infection. No estoy del todo seguro ahora mismo. Pero son... Son buenos objetos. Sería una buena build. A mí por lo menos el... 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 El pequeñajo es... Ah mira. La mosca esa no la había cogido yo nunca. La roja. Es un buen objeto. Yo mire por dónde. No sabía... No sabía cómo funcionaba. Y luego el... Y luego el... El pequeñito. El acompañante verde. Que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Es para mí me parece uno de los mejores familiares del juego. Porque el cantidad de spameo de moscas es brutal. Y como sabéis las moscas escalan con tu daño. Entonces a cuanto más daño... Un... Mayor escalado. Holy Mandelaide nos ha salvado de recibir un golpe. Para que veáis lo bueno que es ese ítem. También. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Que es uno de los mejores objetos del juego. Vale. Sin ningún problema. Vamos a matar a este señor. Que deja de spamear moscas. Ese medio corazón no lo podemos usar ahora. Me acabo de llevar un golpe así de gratis. Y bastante tonto. Cuidado que me llevo otro. A ver dónde sales. Vale. Sin ningún problema. Vale. Tenemos ya... Nos falta una carga. Para... El dado. Mira. Salada del sacrificio. El cual si encontramos más vida nos puede ser útil. Cuidadito aquí. Que no la pueden liar. Las moscas con la explosión. Estas moscas siempre... Bueno. Vamos a usarlo ya. El de cuatro. Mira. Veinticinco monedas. Tenemos piggy bank. Que está muy bien. El familiar ese. Desconozco qué hacía. Tenemos el cuarto de dólar. Que no está tampoco normal. No están veinticinco monedas. Y health up. Una pastilla que está bastante bien. Y luego aparte tenemos el manto. Que... Que el manto creo que hacía el que era... Te da una... Una posibilidad de que el corazón rojo dropeado. Se convierta en el corazón de alma. Aunque no estoy del todo seguro. Ahí hemos visto cómo ha funcionado la guindilla. Ah, vale. Ya sé que familiar es. Suelta la manchita esa. El rastro negro que lo que hace es ralentizar los enemigos que están sobre ese rastro. Así que nada, vamos a entrar aquí a ver qué hay. Bueno, no es un mal objeto. No está mal. No lo vamos a llevar. Y vamos a intentar buscar la tienda ahora. Tenemos una llave para ahí. Sí, no tenemos una llave de sobra para abrir ese cofre. El cual vamos a hacer. Y nos da un corazón rojo y una bomba. Siempre es útil. Y best friends forever. Podríamos comprar objetos para luego cambiarlos también. Y best friends forever. Vamos a intentar buscar un objeto que nos dé daño. Este no está mal. Podemos comprar esto para tener más vida extra. Black candle es realmente muy buen objeto. No lo vamos a llevar. Me voy a llevar esto para tener más vida extra aún. Me va a dar pena deshacerme de estos dos objetos. Sinceramente. Tanto de la llave de esta llave como de la black candle. Me va a dar muchísima pena deshacerme de él. Pero no pasa nada. Porque cuanto Mr. Me. Pues también es un objeto que me da muchísima pena deshacerme de él. Pero vamos a tener que hacerlo. Vamos a dejarlo así de momento. Tener cuidado con esta sala. Que a mí siempre se me complica mucho. Vamos por aquí. Despacito. Pero ya sabéis que cuantos más objetos pasivos tengamos. Más objetos vamos a intercambiar. Porque. No ves como sabía yo. Que otro golpe me iba a llevar. Porque ya sabéis que. Que se intercambian todos los objetos pasivos que tengas. Entonces. Esto. Sinceramente no sé por qué lo he comprado. Vamos a. Intentar coger esto. Pues mira. Nos ha salido. Vamos a cambiar todos los objetos que tengamos actualmente. A ver que nos sale. Perdona. Y. Ah. Y se me ha recargado. Claro. Se me ha recargado la. El Mr. Mai. Bueno. Pues. Vamos. Lo intentamos otra vez. Y mejor haciéndolo así rápido. Vale. Perfecto. Ahora sí. Y vamos a cambiar todos los objetos que nos dan. 99 bombas. Good. No está. No está nada mal. Ah no. 10 bombas. Perdona. Tenemos restock. Champion belt. Tenemos una build ahora mismo que es brutal. Tenemos los rayitos. Tenemos. Los contact también. Es una build bastante buena. Tengo que decirlo. En una situación normal. Yo ya no cambiaría más la build. Porque me parece una build bastante buena esta. Pero como estamos en el reto de cambiarlo siempre que podamos. Pues vamos a ello. Vamos a cambiarlo siempre que podamos. Eso sí. Me estoy dando cuenta que llevo 17 minutos de RAM. Y todavía seguimos por este piso de aquí. Tiene intención a lo mejor de intentar la voz ras o algo. Pero bueno. Veremos a ver hasta dónde llevamos. Sin ningún problema. Por suerte. Objetos que te dan monedas. Te dan bombas. Llaves. Todos esos objetos. Se quedan en tu inventario. Todos los objetos. No. Las monedas y las llaves se quedan siempre en tu inventario. Entonces está bastante bien. Me va a dar pena no poder utilizar. Aprovechar el restock que nos ha salido. Pero. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos allá. Directamente. Nos toca a Gourdi. No hay problema con Gourdi. Otro de los jefes que son muy 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 sencillos de matar. Realmente el patrón es increíblemente sencillo. Y mira que esta sala es la... No es... Pues mira. Antes que lo digo. Antes recibo daño. Creo que tengo la pasiva de Piggy Bank. Porque he recibido golpe. Y he dropeado una moneda. Entonces. No sé si es por Coop o por Piggy Bank. No estoy en todo seguro. Lo que sí que sé es que no hemos conseguido pacto. No pasa nada. Tenemos algo más que hacer por aquí. Yo creo que no. Podemos irnos. Sí. Vámonos. Tenemos el objeto de la moneda. Que es bastante gracioso. Nos quedamos así y no podemos recibir daño. Y vamos para el siguiente piso. Cuevas 2. Todavía seguimos por Cuevas 2. Vamos a cambiar un poco el aspecto. A ver que conseguimos. Así me parece bastante mejor. Y... Back Trip. Perdemos. Creo que una de vida. Y Look Up. Bueno. Pues mira. Pues nada. Vamos allá. Los Conta. La verdad es que me parece un objeto muy bueno. Vamos a cambiar la build otra vez. Hemos conseguido con Joinet. Y que tenemos con Joinet. Tenemos la tarta que va cambiando las lágrimas. Tenemos la estaca. Tenemos el rosario mamá. Spilunky. No son malos objetos. Ahora volamos. Eso sí, ¿verdad? Tened en cuenta que... Que... Con el... Las transformaciones que consigamos se mantienen, ¿vale? Todas las transformaciones se mantienen. Vale. No sé qué me ha golpeado. Pero algo me ha golpeado. La verdad es que hay tantas lágrimas ahora mismo que no sé cuáles son las mías o cuáles son las del enemigo. Pero no pasa nada. Seguimos también. Mantenemos la... La... La pasiva de... De... ¿Cómo se llama este objeto? Perdona. La de los rayos. Que de golpe más malos he recibido ahí. Y tenemos también... El objeto de la llave. Creo que se llama... No sé qué pender. No me acuerdo exactamente del nombre. Que es un objeto que también hemos subido a TikTok. Hemos explicado en TikTok, ¿vale? ¿Qué tal no está mal? Tiene unas sinergias con... Con Princeton. Vamos a entrar en la tienda. A ver qué hay. A... Una tienda un poco poza. Vamos a coger esto. Y nos vamos. Podemos reventar a este señor de aquí. A ver qué nos da. Arañas. Pues vamos. Vale, tenemos que... Bueno, podemos volar. No me acordaba ya de que podemos volar y podemos pasar fácilmente por ahí. Nos está marcando la sala secreta aquí. Así que vamos a entrar. Una sala secreta en formato un poco pozo, pero bueno. Vamos a acercar esto aquí. Para poder explotarlo con la explosión del barril. A ver si podemos. Vamos a acercar este también. Sin ningún problema. Vale, vale, vale. Vale, perfecto. Ahí, vamos a reventar este porque veo que me... Con una lágrima por ahí voy a reventarlo y me voy a hacer daño a mí mismo. Vale. Pues ya está. La sala de tesoro, sin más. Ok. Vamos para adelante. Recordad que nos faltan... Después de esta sala ya podemos volver a usar el dado. Lo cual me alegra bastante porque quiero ver qué me sale. Vale, vamos allá. Sat Onion, objeto que hemos hablado también. Tenemos la lechecita, sin más. El otro objeto que va dejando lo rojo. Tenemos el Lisen este que te marca la sala secreta. Tenemos la peluca de mamá. Mira, la llave. Tenemos Active Tears. No, no son malos objetos. Lo que pasa es que... ¿Cómo se llama esto? No me sale ahora el nombre, pero el imán ese gigante es un poco basura bastante porque aparte de atraerte los objetos, también te atrae a los enemigos. Y como veréis... Y como veréis... Resulta un poco complicado. Pero es lo gracioso de este run, de este reto. Vale. Nos falta por encontrar la sala del tesoro. Vamos a aprovechar a matar al jefe ya. Sin ningún problema. Agamán. Los jefes ya se empiezan a complicar un poquito, pero no mucho tampoco. Tengo escaso daño. Eso es verdad. Vamos a poner un par de bombitas aquí para... Para intentar acabar antes con él. Tenemos... Tenemos una buena... Una buena keringuilla. Y vamos a ver qué hay en... Mira, hay una roca marcada aquí. No lo están marcando. Nuestra buena hada, acompañante. Un corazón. Me viene muy bien. Tenemos a Krampus. Que sin más. Vamos a intentar esquivarlo todo lo posible. The world. No es una mala carta. Ya está. Bueno. Nos da la cabeza. Hubiese preferido que nos hubiese dado el carbón. Pero bueno. No está mal. Vamos a cogerlo para que no vuelva a salir. Aunque ya no va a volver a salir. Y nos vamos de aquí. Vamos a buscar la sala del tesoro. Vamos a usar the world. Vale. Ya sabemos dónde está la sala del tesoro. Vamos rápidamente hacia ella. Y vamos a coger el ítem que nos falta de este piso. Posiblemente podemos encontrar alguno más. Pero vamos a intentar hacerlo un poco más rápido. Y a ver si ya cambio uso el D6. Porque el tener... La verdad que el imán es muy... Esquive todo esto bien. Resulta difícil con el imán. A ver señores. Vamos a tener la fiesta en paz. No nos caemos bien ninguno de los dos. Así que vamos a intentar acabar con esto rápido. Para que sea fácil. Vale. Tranquilamente. Os estaréis preguntando que por qué se están rompiendo las... Las... Bueno. ¿Por qué se están rompiendo las rocas? Mira que conseguimos otra transformación. ¿Por qué se están rompiendo las rocas? Y el hecho de que se estuviesen rompiendo las rocas. Es por el ítem de lágrimas ácidas. Vamos a cambiar de nuevo. Conseguimos otra transformación. Que es la transformación de mamá. Conseguimos. Mulligan. Libra. Tenemos Libra. Nos hemos puesto con 2.18 de daño. Tenemos... Creo que ese es el... El... El ojo de mamá, creo. Vida. Ah, mira. Tenemos también a papá. ¿Qué objetos tenemos? No me los conozco muy bien todos. Pero bueno. No son más objetos. Vamos a... Vamos a abrir la sala del tesoro que hay aquí. Ah, tenemos la megabomba. La cual tampoco está tan mal. Vamos a romper esto por si acaso hubiese el descuento. Pero no. No va a ser el caso. Vámonos de aquí. Acabamos rápidamente con ellos. Y nos podemos ir ya. Podemos entrar a la sala del desafío. Pero... Mejor nos vamos y proseguimos con las siguientes alas. Como veréis... El reto del D4 es realmente sencillo. Porque como se van... Vamos consiguiendo todas las transformaciones. Y todos los efectos pasivos se van guardando. Pues al final tenemos una super rampa. Vamos a entrar aquí. Simplemente para poder cargar el dado mucho más rápido. Vamos a acabar con las caquitas estas. Eso sí. Tengo... 281 de daño. Y se nota. Cuidadito con los diablitos. No tenemos miedo de perder el pato. Porque si recordáis conseguimos... La cabeza esa que nos permite tener siempre el pato. Y... Mira. Isaac se encara. Me gusta. Vamos a utilizar esta X-Law. Y Health Up. Health Up me viene muy bien. Me da miedo la... El moco verde este. Porque nos puede hacer más daño de lo que... De los que nos va a poder salvar. Lo matamos con el cuchillito. Dos de corazones. Vamos a llenar los corazones. Y vamos a volver a cambiar. Vale. Tenemos la... Uf. 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 Tenemos... Tenemos... El Little Planet. Que es un ítem que me va... Me da bastante asco. Tenemos... Eh... Tracción del Tears. Tenemos... La leche con... Con el Colacao. Como lo llamo yo. Y tenemos... La de Piercing Shoots. Tenemos el... La... No me sale ahora el nombre. Pero... Sabéis a lo que me refiero. A la flechita esa. Así que vamos. Allá. Tenemos Gimpy. También. Que es un buen objeto. Se queda divertido con... Con... Con Little Planet. Pero acabamos rápidamente con... Con todos los enemigos. Tenemos también al... Al familiar este que... Pues queda otro familiar que sin más. De momento no estamos consiguiendo unos... Bueno, familiares. Pero no pasa nada. Nos está costando un poco. Tenemos que hacernos a la idea... De que las lágrimas ahora... No van rectas. Sino que orbitan a nuestro alrededor. Vale. Pero con un poco de paciencia... Lo hacemos bien. Vale. Vamos a entrar por esta sala. A ver qué encontramos. Más calaveras. De estas. Que tenemos que darle en el cerebro. Los zombies. Como los llamo yo. Porque solamente los puedes matar... Si daña su cerebro. Vamos a seguir para adelante. Lo único que me alegro... De haber cambiado la build... Es de haber cambiado el... El moco verde ese. Que nos hubiese traído muchos problemas. Me gusta más este ítem. Y a lo mejor aquí... Puede haber una sala secreta. No. Esta vez la intuición me ha fallado. Seguimos para adelante. Vamos a ver qué hay aquí. Tenemos la... La maldición del laberinto. Así que hay que tener cuidado. Eso me lo llevo. No me hace daño. Vale. Perfecto. Tenemos el dado ya otra vez cargado. Vamos a cambiar. Tenemos... Muy buen objeto. Me estoy... Ah. Tenemos... Vale. Perdona. Tenemos el objeto... No estaba pensando que estaba ocurriendo. Y es que tenemos el objeto. De que dirigimos la lágrima a donde nosotros queremos. Tenemos la... La... La cabeza... Esta no es la de Whoopi. Ay. No me sale ahora el nombre. La de Tami. ¿Puede ser? No. No estoy de todo seguro. Que no es un muy buen objeto. Tenemos el... ¿Cómo se llama? El sombrerito. Que... Que nos hace disparar hacia dos direcciones. Que nos da un poco igual con Little Planet. Y tenemos la cabeza cono. Y... Bueno. No está mal. No son malos objetos. Es una sinergia un tanto extraña. La de Little Planet con este objeto. Pero mola. A ver qué encontramos aquí. Nada interesante. Sinceramente. Me voy a mover así alrededor. Y no voy a mover lo otro. Porque no vale de nada moverlo. Tenemos aquí la sala del tesoro. A ver qué objeto nos ofrece esta vez. La verdad es que ahora mismo nosotros no nos tenemos que preocupar disparar. Simplemente de movernos. Vale. Pues es un acompañante bastante... Bastante malo. Pero nada. Nos viene bien para luego cambiarlo. Es un objeto pasivo que nos va a venir bien para cambiarlo luego. Vamos a movernos así. No hace falta... Ah. Tenemos... Tenemos... ¿Cómo se llama? No me sale ahora el nombre. No me acuerdo ahora el nombre de... Creo que es Tauro. No, no estoy del todo seguro. El cual... Nos baja la velocidad de movimiento. Pero cuando cuanto más tiempo pasemos en una sala. Más... Nos va subiendo la velocidad de movimiento. Y cuando llegamos al máximo a dos. Nos volvemos invencibles. Cual seta de la estrellita de Super Mario. Hace el mismo efecto. Y nada. Ahí va. Nos ha golpeado ahí ese. Ya tenemos otra vez el efecto. Así que vamos a aprovechar para atropellar a la gente. Y ya tenemos el dado cargado de nuevo. Vamos a ver qué ítem nos toca ahora. Vale. Tenemos muy buenos objetos. Hemos perdido... Little Planet. Lo que me alegra bastante. Tenemos depresión. Tenemos el parásito. Tenemos al... Al... A estos familiares que no están mal. Tenemos el... El disparo divino ese. Que no me acuerdo cómo se llama el ítem. Sinceramente. Ancien Recall. Una buena carta. Así que vamos a por el jefe ya directamente. El libro también. Así que nada. Vamos para allá. Monstruo 2. Ya hablamos de monstruo... De este monstruo al principio. Cuando nos enfrentamos a su primo hermano. Este es un poco más feo. Está claro que... Que ha pasado por... Por muchas situaciones difíciles. Y... Por lo tanto... Se ha quedado así. Pero no pasa nada. Vamos a acabar con su sufrimiento ya de una vez por todas. Lo siento monstruo. No es nada personal. Pero tengo que acabar contigo. No te lo tomes a mal. Le mandaré una carta... A... A vuestra tía. Dame más daño. Tenemos 2.80 de daño. Pero tenemos un buen daño. Igualmente. Mira, este objeto... Pues no está mal. Aparte de darnos corazones. No hemos conseguido pacto. No pasa nada. Lo que no hemos encontrado es la tienda. Y me interesaría encontrar la tienda. Porque la verdad es que tenemos muchas monedas. Que gastar. Y tenemos muchas cosas que comprar. Así que vamos por aquí. A ver que encontramos. Tenemos con Joined. Que es una transformación. Que a mí por lo menos me parece un poco pocha. Mira, también tenemos el pajarito. Una moneda de 10. Que me viene genial. Y vamos por aquí. No hay nada. La tienda. ¿Qué tenemos por aquí? Lo que tenemos es esto. Vamos a usarlo. Venga, va. Fungui. Vale. Tenemos una transformación de la... De la... De la seta. El cual no está mal. Y tenemos un objeto que es muy bueno. Que lo estáis viendo ahora mismo. ¿Cuál es? Tenemos los clavos. What makes you small. Me parece bien. Estamos a uno de conseguir la transformación de tamaño. Tenemos Magic Mushroom. Que es un objeto muy bueno. Magic Mushroom es uno de los mejores objetos del juego. Sin ninguna duda. Tenemos el objeto que es un objeto que también es un objeto del que hemos hablado en un vídeo de TikTok. Ya lo subí en la wiki. Y tenemos el objeto que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Pero es un objeto que los enemigos en vez de hacerte un corazón de daño te hace medio corazón siempre. Incluso en los campeones y en el útero. Y tenemos los palillos que lo que hace es subir muchísimo el tier delay. Lo cual es bajarlo, perdona. Vale. Nos ha abierto la sala secreta. Muchísimas gracias, mamá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Vale. Una sala, un cofre. Un objeto muy bueno que podemos utilizar ahora para conseguir... Mira. Dos de corazones. Vamos a hacer así. Y vamos a conseguir monedas. Creo que hemos conseguido más monedas de las que podemos ahora mismo. O sea que nos ponemos con el máximo. Hacemos así. Cuatro. Hacemos así para recargar los corazones que nos faltan. Y nos vamos con la vida completa. Podríamos haber aguantado un poco más. Cogemos esto. Tampoco quiero llevarme más llaves. Limpiamos la sala de un solo golpe. Eso lo dejo por ahí. ¿Tú qué eres? Mira. Vale. No. Me falta todavía una transformación. Me falta todavía una... Una de... No pasa nada. Vamos a entrar en la tienda. Me interesa mucho entrar en la tienda con todo el dinero que tenemos ahora. Vale. Pues tenemos mala suerte. Y ahí en la tienda encontramos que es... Grit. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! Muy buena este item. La verdad me da pena cambiarlo. No sé si la pasiva se quedará con nosotros. Pero bueno. Me da pena cambiar el objeto. Así que vamos a cambiarlo ya todos a ver qué conseguimos. Bueno. Tenemos a Géminis. Tenemos al... Al robotín. Tenemos Soy Milk. Fíjate. Mira. Tenemos a Soy Milk. Que ya veis como tenemos también el rayo y tenemos las lágrimas del Conjoiner. Tenemos una velocidad de disparo increíble. Eso sí, tenemos 0. 0.95 de daño. Tenemos al señor que recoge las monedas. Que tampoco está mal. No, mira. Tenemos aquí una sala doble. ¿Qué será? Bueno. Eh. Tenemos... Tenemos uno más uno. Tenemos uno más uno, ¿no? Bueno. Han salido dos de todo ahí. Y tenemos Infamy también. Mira la caca. La caca no nos es útil ahora mismo, la verdad. No la quiero para nada. Vamos a intentar esquivar esto de una manera... Lo más sencilla posible. Géminis haciendo su trabajo ahí. Uy, Dios mío. La cabeza de Tami. Qué buenos objetos nos están saliendo en esta... En esta... En esta RAM. Si queréis copiar la RAM por si queréis jugar y tener todos estos objetos. Y a ver... Ahora mismo... Ya habéis podido... Simplemente con los objetos que se os salen por... Por... Por tienda y todo eso. Podéis romper la RAM. Entonces si os apetece romper la RAM de una manera muy brutal. Podéis hacerlo. Tenemos Aquarius. Que sin más. Tenemos 99 monedas y 99 llaves. Me acabo de fijar en eso. El único problema es que no... Ah, estamos allá con mamá. Vale. Sin ningún problema. Vamos a acabar ya con mamá. Sin ningún problema. Es bastante sencillo. Con el daño que tenemos y la velocidad de disparo. Tenemos el... Tenemos uno. Porque nos da... De Tir Delay. Que nos ofrece Soy Milk. Vamos a coger la Polaroid negra. Como os he dicho. Y vamos a volver a cambiar. A ver qué tenemos ahora. Bueno. No está mal. No son malos objetos. Muchos de ellos realmente no sé qué función tienen. Pero vamos a descubrirlo. Tengo Glaucoma. Demoyar. No son malos objetos. Uy. Tenemos la maldición de... De la torre. Lo cual tenemos que tener cuidado. Hemos pasado de tener 20. Uno de Tir Delay. A tener 20 de Tir Delay. Lo cual es un poco... Frustrante. Y... Nos han dado el descuento. Nos han dado el descuento. En la... En la última habitación que había tienda. Y no había tienda. Porque era... Era... El señor Grit. No pasa nada. Creo que tenemos... Vamos lo suficientemente rotos. Se muere fácil ese señor. No nos hace falta más monedas. Tenemos todas las monedas que queramos. Eso sí. Tenemos que tener cuidado. La maldición... Esta maldición es horrible. Yo la odio mucho. Porque te va a hacer más daño que salvar de... Esquivamos así fácil. Recordad que podemos volar y podemos entrar aquí. Donde estaremos un poco más seguros. Nos queda uno para cambiar. Le ponemos aquí esto. Nos falta uno para cambiar otra vez la build. Lo cual lo deseo con mucha ansia. Más monedas. Que no sirven de absolutamente nada. Vale. Vamos por aquí. Tranquilamente. Y vamos a cambiar la build otra vez. Algo me ha hecho daño. No sé el qué. Pero me ha hecho daño. Anda, mira. Justo tenemos el objeto que... Que... Que cuanto más monedas tengamos... Más... Daño vamos a hacer. Entonces en este caso tenemos 99 monedas. Lo cual tenemos el máximo de daño que nos puede ofrecer ese objeto. Vale. Y tenemos el objeto también de que cuanto más acertemos haciendo daño... Más nos va subiendo poco a poco. Vale. Sala del sacrificio. Estaría muy bien si tuviésemos la vida completa. Pero como no es así... Pues nos vamos por donde vinimos. Vamos a matar a este que falta. Y vamos a ver con quién nos enfrentamos ahora. Contra The Bloat. Este jefe me da un asco increíble. Pero bueno. Hay tres ojos ahora mismo en el mapa. Y no sé cuál es mío ni cuál es suyo. Vale. Es posible que aquí muramos. Bueno chicos. Pues el reto hasta aquí. Hemos estado 40 minutos de run. Y al final ha sido pues un final un poco triste. No pasa nada. Igualmente este vídeo lo voy a subir porque creo que ha quedado bastante bien. Entonces pues eso. Lo subiré a YouTube. Lo dejaré subido. Y lo podréis disfrutar en cualquier momento. Lo dicho. Muchas gracias por ver el vídeo. Si habéis llegado a este punto sin aburriros y sin pegaros un disparo en la cabeza. Lo dicho. Tenéis todas las redes sociales que tenemos ahora mismo activadas en la caja de la descripción. Si no queréis perderos y queréis seguir apoyándome con el proyecto. Tenéis el TikTok donde subo cada día entre uno a dos vídeos. De explicando cada objeto. Cada objeto que existe en Isaac. Vale. Luego también podéis seguirme en la plataforma Morada. Donde hago directo prácticamente a diario. Para poder ver este tipo de retos en directo. Y bueno. Si dejadme. Obviamente. Si os apetece. Y queréis seguir apoyándome también. Tenéis la posibilidad de suscribiros al canal de YouTube. Y también darle un like. Dejarme un comentario. Con lo que queráis saber. Alguna pregunta. Alguna duda. Algún otro reto que queráis ver. Y también tenemos el canal de Discord. Recién creado el día de ayer. Donde podéis entrar y dejar cualquier sugerencia. Decir hola o no sé. Lo que queráis. En cualquier caso. Nos vemos en el siguiente vídeo. Tibo y Wiki se despiden.